Música General Cabrera, inician nuevos cursos. Comenzaron a dictarse cursos de electricista y gasista. Los electricistas categoría 3 recibirán un certificado autorizado por ERCEP. Ucachá, mejoras en el museo del ferrocarril. Los nuevos materiales permitirán que el lugar esté en exposición permanente. Se colocarán durmientes, rieles y un eje con ruedas de vagón. Se solicitó el ferrocarril Urquiza de Córdoba para que forme parte del museo. Música Adelia María, muestras sobre el traje tradicional. Se realizó en el marco de los festejos de los 90 años de Adelia María. Participaron en su organización, Secretaría de la Cultura, la Escuela Municipal de Danzas y el Archivo Histórico Lilia de Nari. Se contó con un total de 200 piezas de diferentes culturas del mundo. Música 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 Música